Música Televidentes, bienvenido a otra edición de Time Out. A la hora de Time Out con nosotros un gran honor que junto con nosotros es PRD Stechten Brasil Taekwondo nos está refiriendo con el señor Melvin García con quien nos va a conversar en el último acontecimiento en el que está aquí para Stechten Brasil Taekwondo. Ahora nos va a contar con el corte que se indica y nos viene back nos está conversando con el señor Melvin García. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.